Tres palomas Se imperan en tus sueños Anidan en tu luz y en tu teclado A tres palomas va tu sino atado Por albures amargos o alagüeños Tres palomas descancian los veleños De sus gracias que aduermen tu cuidado Y en sus giros te llevan arrastrado Con singulares intentos y empeños Y cotean tus noches y tus días Y tu hacienda de bienes y de males Tu tiempo presuroso que no domas Con trabajos desvelos y porcías Más viento que los ábregos y australes Despliegan en sus alas Tres palomas Tres palomas Tres palomas Tres palomas Más viento que los ábregos y australes Despliegan en sus alas Tres palomas Tres palomas Tres palomas Tres palomas Gracias por ver el video.